PAHOLO A 편 de no puedo escuchar una música como esta vaina TARAA Párenme diciendo cómo hay gente que puede jugar A continuancia de los otros de ustedes Porque nosotras le estamos pidiendo la revancha Para volverlas a revancha Ay vale, ojo Pero no le ha caído por un pobrecito, chaval, pero en serio esos eran remancos, o sea... Sí, maricos, pero son unos toxicos, po. Y que perdieron por la culpa del mapa, po. O sea, no saben ni por excusa, maricos, o sea, los otros pasos. No saben, chaval, siempre es la misma de ahí, ¿no? Los toxicos, o sea, no es toxico, po. No creo ni por un marico, po. No creo ni por un marico, po. No creo ni por un tebre. Para que un puro, un puro carajo ahí, de... Para que un puro, para que un puro. No sé, no sé. Uy. Eh, qué marico, pero no tienen un mundo de... Ahí. Ahí va, dale, chaval. No, hombre, pana, que ladilla. Que le voy a matar, que le voy a hacer el... La metí a huevo, macho. Dale, dale, dale. Pana, quita esa vaina que me van a tomar por copyright. La metí a huevo. Claro, pero nada, da igual. A esa vaina. A ver si, yo no voy a cobrar nada con esto. Yo no voy a cobrar nada con esto. Yo no voy a cobrar nada. Marico, yo te... ¿Qué? Nada. Nada, esa... Nada, esa no me va a tomar por copyright con esa vaina. No, obvio, no. Tranquilo. Bueno, por eso me gustaría transmitir en Twitch para esa vaina. Para la cuestión de la música. Porque eso no te tiran nada de copyright nada. Por ejemplo, por el callo casi cualquier vaina. Tira algo como copyright. Ah, bueno, ya aquí tengo 0. A ver, dale. No hay feo. Puta, que sábado. Y 4. Tienes 100 y algo. Ahí te estoy tomando de copyright. Ah, no. Hombre, yo decía a qué te referías en YouTube, güey. Te he transmitido en YouTube. Ah, YouTube tengo 120, bueno, ya. Ah, pero si, bueno, voy a preparar un poco. Por ejemplo, a TechPray y a TechGay, pero no le tiran copyright. O por la música en chile. No por la música en chile. Ah, no, ahí más aquí. ¿Quién es un poquito? Venga, nunca... Amuga creativa, Juan. Ah, puede darle, espérate. Tengo una parte de Barito. Ah, Palo, no escuché una canción de Burdeu, una de Lince ni Miguel. Ya, ya. ¿Cuál es? una que se llama post do do post post do post do do p o s e t o post to do ajá post to do del pom del pom amigo no se porque es para pero no se sabe pero esta vale ae 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 esto si extraño y se ponen a ir en privado porque después se une todo el mundo si, a la vez, si ya, a ver porra ya, listo, a la vez también me quiero sacar unos clips, Juan, para el video que vamos a hacer de un minuto para el team yo tengo miedo y me lo paso grabando con un amigo mío por eso ahhh, se abandonó el marico bueno, esa si es la definición de marico, Luigi, pana es un marico con cara, vale con su posa y todo, marico con lo de vacía que eres malandro ay, vale salite, que no me dejes unirme a tu cosa no, Mauricio, me cago en pizza solo sal, pues, para no, pobre, no se está en la guilla si no estuviera jugando arena ahorita no, 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 no te gusta esa canción pues, casate con ella, ve bueno no, no no, tú no conoces música de verdad vamos, te voy a ver en música de negro y negro es del bronce ah, no, no, te canso si es buena escúchala, ya yo sepana no sé que es buena pero muy buen el... 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 el rey de keys el rey de keys el rey de lechipa papá uuuuuh escuche, escuche, vajale, vajale si eres pato vale pero con ganas vale pero si esa vaina da mas miedo el bicho ese raro con mascarado y que es miércoles esta muy lectora esta tambien es buena no pero la historia de esa vaina ah pues un clasico para yo ya he escuchado hasta por los videos tuyos espera a mi para si tu si extraes a mi no me gusta 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 espero que entonces un marico se une vale watch one boy watch one watch one marico watch one a mi no me gusta a mi no me gusta mira mira vamos a hacer los clips youtube a ver que tengo frica ahorita mira pa al fin ponerlas mas buenas papi mira esto si extrae a mi no me lo diga mira pa ay vale ay vale y falla el tiro si eres mali ay nozco papi ah si no cualquiera suelta la buggy suelta la buggy suelta la buggy guau si yo no agarro ni las armas pero el menor espérate relaja la raja parece que me parezco llegan las rejas papi vale pues vale dos Tremendo tiro te metí Me voy No me tiro para nada No sé cómo te di en la cabeza Y literalmente te di en todo el hombro Chau Esto es una maravilla Me gusta la vaina Colocando la rampa ahí Chau Tienes que acercar Vamos a ponernos a uno de vida O sea, menos vida Ya me has hecho No, ya no, ya no Ya me has hecho y me mata Dame en el cuerpo Dame en el cuerpo otra vez No, ya no, ya no Pico, pico, dame tres picasas Ya, ya, ya ¿Cuántos picasas te tengo que dar? Tres Otro ¿Cuánto estás? Otro, otro, otro Ya, 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 ya Mira, mira Vamos a hacer esto, mira El impulso Y tratar de meter un escopetazo Vamos a ver Es un mafazo que nada No, hombre, chau Así no Tiene que ser real Pana, no, hombre Dale, dale Es un mafazo que es así No, no, no mata eso así normal ¿Y qué? Párame, a mí no me gusta hacer todo lo falso Pana, me gusta que sea real Como el amor de... ¡Pero es real! Todo está planeado Tenemos la... Ya no tengo vida Ya sabemos que vamos a tener Pero obviamente es como importó No jodas, no me sale esta verga Es un mafazo Buenísimo Es un mafazo A ver A ver A ver Mira, está bueno Agárrate a la altura Así rapidito, ¿sabes? Tengo un poco de nail Perga, tío Que eres mafazo No, no Dale Pero ahora sí normal Vamos a hacer a los locos Mejor no, mi amor Como estamos jugando a ese día Chavo Espérate, mirate No Ya, espérate Y mi amor, como me mata Espérate, déjame apagarle el stream Que ya me aburrilla Ah, no, hombre Chavo, pero busco...